Y estoy en el hospital y ahorita les voy a contar por qué, porque estoy en el hospital. Pues resulta ser que, ya ven que nosotros estábamos, bueno ella hizo los tamales ayer, bueno no sé si este video lo voy a subir hoy o mañana, pero ella estuvo haciendo los tamales y ahí con sus manitas hizo la masa y todos los trucos, pues resulta que a la mañana siguiente, acto seguido, la señora se dislocó un brazo, ahí se ven, no es, no es la carita del bebé ni nada ahí, no es que voy a tener un hermanito, es que el brazo se le zafó, ahí se ve su huesito, el hombro, aquí está, si se ve, este hueso debió estar acá y el huesito se le fue hasta, sepa Dios donde, no manchen. Y pues con esa noticia amanecimos, pues como quien dice el día 3, no sé si alcance a subir pues este video, pero pues ya me avisan, verdad mi hermana que la mamá está en el hospital y todo, a lo que voy, vamos al grano. Hagan de cuenta que de primero ella estaba ahí sufriendo, aquí está conmigo, pero le da vergüenza, no quiere hablar. Pero digamos que se ve más o menos así ella ahorita con su bracito, entonces ahí ella estaba de que sufriendo y todo, y eso es que para regresarles el brazo, no sé si ustedes saben, hay que hacerle así bien recio, así, o sea el huesito este de tu brazo se te va como para acá para abajo, entonces te tiene que hacer así y bajarte el brazo así era para que el hueso se te devuelva. Pero no podía aguantar el dolor, entonces estaba queje, queje y llore, llore del dolor y todo. El caso que ya al final, pues esperando al doctor, ya ven cómo son los doctores que se tardan horas. Ay, es que fue una odisea, espérenme. Es que ella no quiere platicar, pues. Primero se la llevaron al hospital como el, pues el de todo mundo, pues ahí la trajeron paseo, ella quería paseo más bien, ya este, acepta lo más. La llevaron a pasear en la ambulancia al hospital como público y ahí no había un especialista de los huesos para que lo atendiera, entonces la tuvieron que llevar a un hospital particular. Ya estando ahí, luego, luego llegaron haciéndole la radiografía. Ya con las radiografías en mano, ahora sí le llamaron al particular, ¿cómo se llama? El de los huesos, pues. El especialista. Pues que horas pensé, media hora que llegue el especialista. Y ya luego que llegó, pues ya era como de regresarle así, como te digo, con el bracito, así. Mientras, mientras, para eso, mi mamá la y todo, llorando y quejándose, pero estaba, estaba regañando a los enfermeros, porque vean su mano, ¿cómo se la dejó? Aquí está, tiene todo moradito, porque el muchacho, el enfermero, como que era nuevo. Entonces mi mamá ir regañando al muchacho, porque si la estaba picoteando, me dijo, si se puede salir tantito. Yo me salí, me tardé allá un montón, y regreso, y todavía está con ella, con el bracito. Y yo dije, todavía no acaba. Ya está, después llegó otra enfermera y otro enfermero, y mi mamá ya regañándolos. No, es que el que no sabe, pues no le atina. Si saben, luego, luego a la primera, mala y todo, pero regañándolos, pues. Y ya, este, pues ahí la hicieron sufrir bien harto, traí la mano bien morada. Y ya el otro enfermero que llegó, pues sí, al tiro, ya luego, luego le pudo poner la, pues, la aguja, pues, que te meten para el suero. Entonces ya espere, ya espere al, al especialista, que ahorita viene. Y llegó él, y la revisa, y pues no, no podía, o sea, él nada más era de, de devolverle el brazo así, pero ella, pues, con el dolor no podía. Entonces dijo, no, que la vamos a tener que anestesiar. Ahora hay que esperar a que llegue el anestesista. Y ahí está tu tío, el anestesista, tardándose un montón. Tardó como otros 15 minutos, 20, no sé. Y ya cuando llegó, pues eso fue bien rápido. Se tardaron más los enfermeros poniéndole la aguja en la mano, que ellos en, que lo que la durmieron y todo. Luego, luego llegó, le puso la anestesia, se durmió, e hicieron lo que tenían que hacer. Me sacaron para afuera y ya, este, y ya como a los 10 minutitos me dice, sale el doctor y me dice, ya su mamá ya despertó, ya puede pasar. Ya le dejamos el brazo donde lo tenía que tener. Y ya cuando salgo, pues, ella ya está así. Cuando entro al, al cuarto, pues. Y pues ya nosotros, ¿qué procede? Ahora, ¿qué sigue, doctor? No, pues ya nos dio las indicaciones, se dan, que te dan la receta. No, pues que aquí déchele el medicamento para el dolor. Que denle sus medicamentos para el dolor y así. Y este, y cuando le pusieron, cuando llegó ella al hospital, le pusieron una inyección para el dolor, porque no aguantaba, pues, el dolor. Entonces ya dijo el doctor que, como que ella se le bajó la presión cuando la inyectaron. Entonces le preguntó que por qué le pasó eso, ¿no? Pues que se les baja la presión por el dolor y en veces se desmayan o se vomitan o así, porque es un dolor muy fuerte, pues. Y entonces le dice el doctor, ay, este, te miro tu boca muy seca. Ahorita te voy a traer una paletita. Entonces hagan de cuenta que antes de esto, el doctor le dijo, ¿qué procede, no? Pues que esto y esto. Y me dice, puedes pasar a la recepción y voy a pedir que ya, pues, te hagan tu cuenta, ¿verdad? Para que ya se puedan retirar y que le quiten el suerito. Y ya está, ya se va a poder ir a su casa. Entonces ya fui yo y todo. Y a ver si se alcanzan a ver. La señorita, la señorita que estaba allí me dice, ay, sí, este, mire, aquí está su cuenta. Y me entregó este papelito que es lo que yo tenía, pues, que pagar para que la dejaran salir, ¿verdad? Y ya cuando viene el doctor y le dice, ay, es que te miro tu boca muy seca, te voy a traer una paletita para que esté, porque en veces hasta se les baja el azúcar y que no sé qué. Y nos trajo estas, nos trajo estas paletitas de cupido de corazón del día de los cariños. Entonces esta es mía, yo no me la he comido. Pero a mi mamá, pues, le dio también una. Y el doctor dijo, no, destapasela luego, luego. Y pues ella con el brazo, con el suero y acá, pues, yo se la destapé, pues. Y ya, y ya el doctor se va. Ya esas son las indicaciones, muchas gracias. Y ya se va. Y pues, y mi mamá con su paleta. Y en eso viene la de la recepción. Y me dice, señorita, ay, me gustó que me dijeran, señorita, qué amables son ahí. Me encantó su atención y su cordialidad. Pero me dice, este, puede venir un poquito. Y ya yo, ay, qué pasó. Y me dice, ay, es que en su cuentita, este, hizo falta anotarle una cosa. Si puede acompañarme, por favor, a la recepción. Y pues mi mamá lengüeteándose su paleta bien feliz. Y yo, amá, nos van a cobrar las paletas. Le digo, nos van a cobrar las paletas. A ver, déjeme, voy a ver qué es lo que pasó allá. Y ya voy y todo. Y me da ahora este. O sea, nos aumentaron otros 400 y fracción. Yo pienso, no sé, que si se les olvidó algún medicamento o yo no sé. Pero nosotras dedujimos que fue por las paletas. Entonces le digo, amá, o sea, hubieras dicho que querías una paleta y te hubiéramos comprar una bolsa de estas. Pero, pues, bueno. Y pues así les cuento yo esta historia que sucedió hoy o ayer, verdad, no sé en qué día ustedes van a estar viendo este video. Pero ya le dije que no vayan a tirar el palito. Le dije, ya no vayan a tirar ni el papelito, ni nada, ni tus fotos de tus huesitos. Porque sí, se te salieron bastante caros, manta. Así fue. Cuando sales al hospital y ya te, ya se te fue toda la plata, mira. Ya se te fue el regalo del día de los cariños. Entonces, este, pues nosotros ayer comiendo tamales muy felices. Y esta paleta, pues, la voy a guardar. Porque sí salió bien cara. Que los va a saludar de carrerita, mi amá. Nomás así de pasadita. Porque cabe mencionar que este accidente le sucedió a ella mientras ella estaba recién despertando en la mañana. O sea, de que se iba a estirar y le pasó eso. Hay una historia detrás de por qué a ella le pasa a veces esta situación que si a ustedes les interesa que se las cuente, créanme que sí se las voy a contar. Porque es todo un cuento de años atrás. El por qué a veces a ella le ha pasado esto. No es la primera vez. Entonces, ahí va. De carrerita. De carrerita porque no está peinada y anda en pijama todavía. Saluda, mamá. Ya porque le da vergüenza. ¿Quieres decir algo? Que le da vergüenza. Según ella le da vergüenza y es la típica señora que platicas con él y te cuenta toda la vida. Ahí las dejo pues, eh. Bye. Cuídense. Porque dijo el doctor que hay gente que hasta con que haga así de que, ay, qué agusticidad. Ya se les deslocó el brazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!